¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien chicos Vamos a jugar al día de hoy con Black Viper A ver Yo creo que vamos a comenzar Bien Comencemos entonces chicos A voz de 1, 2, go Oye, yo tuve problemas chicos Ahí está Bien, pero ya lo solucioné A ver Vamos a eliminar a todos ellos Ahí está Y eliminémonos de eso también Ah, Dios mío Voy por el humo del De esa cosa chicos Sí Ahí está Aguas con él chicos Porque lleva ahí Un montón de conchas Sí, y eso obviamente Eso es malo Que lleva ahí Un montón de conchas Ahí está Uno menos En la cuenta de hoy Mmm, oh my god ¿Qué miran a dar? Mmm, tres hongos ¿Qué onda con Bowser? ¿Qué hace ahí? Acelera pH Uy, otro poquito y pasa esa cosa y me pega Mmm, otro poquito y pasa la otra y también me pega A ver A ver, a ver, a ver A ver Vámonos, 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 vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos A ver Espero poder atrapar ítem Mmm, no Está uno menos Unos menos En la cuenta de hoy Virrigo Mmm Virrigo Eh Virrigo Eso me puede dar tiempo Pero no mucho va Mmm A ver, a ver, a ver A ver Mmm Virrigo Anda Ándale Tú Yoshis Como que me dejaste ahí un signo de esos malos Mmm Eso hubiera sido muy peligroso, chicos Sí Súper Mega Peligroso Bien Vámonos entonces al siguiente nivel Que es justamente el nivel de Un Dos Go El nivel de Muy muy fast, chicos Bien Mmm Bien Virrigo Bien Dejemos esa cosa ahí A ver Ahora Nosotros que yo por ahí adelante Mmm Ahí está Protejamos Nos Protejamos Nos Mmm Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Bien Uy Uy Un rayo Un rayo Reductor Mmm Oh my god Si le pego Bien Yo lo voy a atacar, chicos Ahora sí ya me voy a ir con furia Porque él también Ay, ay, ay Oye Y yo llevaba tres ¿Qué pasó? ¿Pasó por debajo? ¿Qué onda? A ver Ahorita es necesario Hay que detenerlo, chicos Hay que detenerlo Hay que frenarlo Mmm Ahí está Vámonos Él también me lanzó una A ver A ver A ver A ver A ver A ver Vámonos Vámonos De volón O sea De voladas Es lo que quiero decir Y Hay aguas con esa Ahora Frenó Si frenó No, chicos Fue mi imagination Si frenó Ay, mejor me abrío, chicos Porque Esa cosa Vi que venía muy hacia mí Si Vi que venía muy hacia mí Esa cosa, chicos Y eso obviamente es letal Yeah, Pichis The winner Ahí está Bien Mmm Vamos entonces A comenzar Bueno, vamos a continuar, chicos Pero ahora Es el nivel del ¿Cómo se llama? De la playa Si Es el nivel de la playa Bien Continuamos entonces A la voz De Uno Dos Go Mmm Ahí está Pichu Mmm Birrigo Que le irán a dar Que le irán a dar Ah, ok Mmm A ver Juan me envió Un mensaje Mmm Nada más curioso, chicos Estamos a media partida Y no la puedo interrumpir Por nada El mundo Ah No, no Últimamente he tenido Problemas, chicos Si Ahorita lo bueno Que llevo esta cosa Para protegerme, chicos Si Lo bueno Que si llevo esta cosa Para protegerme Que le irán a dar ahora Uy Un rayo Segundo lugar Mmm 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 Genial Me dieron la contraparte Una star Pero creen que la star Me ayuda a recuperarme Mmm Bueno Él se fue por allá Pero Mmm Big shoe Mmm Que le irán a dar Esa cosa, chicos Y yo Y yo Y yo Uy 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 Esa cosa Así que le dio Un Algo muy bueno, chicos Si Que son nada más Y nada menos Los Caparazones Esos Uy Ahorita nada más Él y yo Venimos hasta acá adelante Eso es claramente Peligroso, chicos Si Eso es claramente Peligroso Ah PH Yo diría que te escondieras Que te ocultaras Si Ocultate PH Ocultate Mmm Y Ahí está Ahí está Big shoe Los demás vienen bien Retrajados Mario viene a mil Kilómetros Atrás Ahí está Jeje Bien Mmm Mmm Pues ya quedó Te voy a preguntar a DSR ¿Quieres unirte? Bien Vamos a ver Entonces chicos A continuar Bien Comencemos A la voz De Uno Dos Go Somero Somero A ver 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 No puedo posar El GAME Ah Ahí vamos con esa cosa Mmm Chale Se lo llevó la tostada Yo frené Bueno Más bien Deje de acelerar Si no De frenar No ¿Cuál video ¿Cuál video Vio? ¿Pero cuál? Lo mejor Lo mejor El que le dije Yo creo A ver A ver Lánzame Para adelante Mmm Ahí está Uy 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 Ja Lo del Mario Paint Es que hice un video Chicos Jeje Picture Mmm Luego Espérame SR Wait A second Jeje Mmm A ver A ver A ver Ahí está Vamos con ese Bowser Quédate Bowser Oh my god Este Yoshi Ya viene aquí No me descuide Chicos Me descuide Por completo Si Pero Yoshi Ya viene aquí Conmigo Y eso que yo No he tenido Problemas Virrigo Picture A ver Mmm Ahí está Virrigo Mmm Ay Pach Que ¿Por qué ¿Por qué te vas Por allá Por el cactus? ¿Por qué te fuiste Por el cactus Princess Peach? ¿Por qué te fuiste Por el cactus? ¿Por qué? No me hagas esto Usted debe Debería ir Por el cactus Mmm Virrigo Tú llevas esa cosa Podría ser De un Chilichi Ahí está Voy a dejar Basura ahí Jeje En el En el Camino La voy a poner Aquí Espera Un Segundo La voy a poner Eh ¿Cómo se llama? Calimari Desert Bien Pues ahí está Chicos En esta ocasión Pues Me fue bien Jeje Si Aunque si chicos Últimamente ya Es necesario Jugar Con Ya a la Defensiva Bien Pues aquí Estamos Aquí estamos Chicos Genial Princess Peach Quedó En primer lugar Así es Chicos Virrigo Genial Esto es bueno Chicos Aunque si Ya tengo que Jugar a la Defensiva Con ítems Ya no puedo Jugar así Como antes No Esto me quiere decir Que Black Viper Ha mejorado Mucho chicos Si Ha mejorado Esto es bueno Y es malo A la vez Jeje Bien Pues he recibido La copa de oro Chicos Él recibe La copa de plata Está muy bien La verdad Recibió la copa de plata También Este Bowser Pues él Recibe la copa De bronce Yeah Peach is the winner Sale chicos Nos vemos Bye Bien chicos Todos vamos entonces A continuar Hubo un problema Chicos Entonces Bueno Pues vámonos Hay que elegir mono Ahí está Bien Vámonos aquí En la flower cup Esta es la copa Que sigue Chicos Bien Ahí está Pues hubo de ese Chicos Un Dos Go Ahí está Ahí está Bien A ver A ver Le dieron a él Agua Con esa cosa Chicos Porque me la puede dejar En el camino Para que yo caiga En ella Y es realmente Inadmisible A ver Princess Peach Princess Peach Princess Peach Lo bueno que no caí Chicos Como que estuve la No sé No caí Eso es bueno No es que tuve alguna sensación No Es que no caí por suerte Chicos Eso fue lo que pasó No caí por suerte Ahí Ahí hago Es con Las Con las Esas Con los Esos ¿Cómo se llaman? Ahí Ahí está Voy a dejar esa cosa Ahí Si hago Es con los Platanos Chicos Que déjale Ese Yoshi Porque Pueden causar Muchos Problemas Luego aparte Le dejó un signo Malo Allá ¿Verdad? Virrigo 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 Ahí está Si PH Admini Turbos PH Aquí nos hay que irnos Con cuidado Porque Él dejó ahí Una De esas Cosas Malas Y esas Son Muy Pero Muy 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 Peligrosas Chicos Si Bien A ver A ver A ver Esperemos Bueno Él se irá A deshacer De una De esas Cosas Si Se deshizo De todas Bien Pues yo creo Que Él va Por aquí Lo voy a dejar El signo Ahí Ahí Ya está Genial Si funcionó Chicos Estimé Y dije Yo Más o menos Cuando él Venga Por aquí Irá Pasar El Bus El taxi Digo Ese coche Iba ir a un lado Si me salió Bien el cálculo Chicos Lo malo Es que hay La ax Lo malo Es que A lo mejor Yo lo estoy Generando Y eso No me gusta Chicos Ni lo uno Ni lo otro Picchu Ay ya pues Con ese signote Que está allá Porque ahí hay Un signote Chicos Un signo De esos malos Oh my god Él viene En segundo lugar Ay ¿Dónde salió? Mueve TPH ¿Dónde vendrán Estas cosas? ¿Creen que lleguen Chicos? No Yo creo que no Ay benditos Camiones Miren Ahí le dan Star Y a mí Lo que me dan Son camiones Alineados Pues así No funcionan Aquí las cosas Ay Esa cosa Sí va a llegar No mentes No juegues Esa cosa Otro poquito Y si llegaba Bien Vámonos Entonces Chicos Al siguiente nivel Esta estuvo Más desafiante Chicos Sí Esta estuvo Muy desafiante Vámonos 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 Al voz de Un Dos Go A ver A ver A ver A ver Ahí está Ambos Obtuvimos Algo Sí Ambos Obtuvimos Algo Chicos Y eso Obviamente Eso es bueno Ahora A ver Ya me la aventó Pero Yo me puedo Cubrir Con algo Que me den Así es Chicos Tengo que Ser inteligente Y pensar Por mi Misma Que es Lo que Debo De hacer Para Ganar Vamos A dejar Basura Aquí Chicos Basura Basura Y mucha Basura Vete Por La Por la Carretera Que parece La carretera Y ya está Si les llegan A dar Esas Cosas Bueno Pues Uno Dos Tres Cuatro ¿Dónde vendrán? Oh Genial Y magnífico Creo que Ninguna Va a llegar Chicos No Creo Que no Creo Que se Cancelaron Ahí Con Los Cosas No caes Del cielo Ah No Genial Y que bueno Que no Y Genial Que ya No hay Plátanos Aquí Chicos Bueno Si hay Pero Puta Él se cayó No me pregunten Por qué Pero Ay Ay A ver PH Picshu Ahí está Por favor Es minitubo PH Si Por favor No me engañes Que lo vas a hacer Hazlo Así Hermosa Si Si es cierto Pesha Estará Hermosa Es una princesa Me imagino Que si No Pero Eso es lo De menos Aquí No importa Si está Bonita No Aquí Lo que importa Es que sea Rápida Y que Llega A la Meta En primer Lugar Pues Si Eso es Lo que Interesa Aquí Ahí Está Si Chicos Eso es Lo que Interesa Excepto Allí La Estrella Pero Tú Tienes Con Que Dañarlo Eso Nero Su Tajo Estuvo Muy Mal Eso No Mente Que Que Paso Santa cachucha Si, el iba a quedar en Te voy a poner aquí Val Red Shell Si, estuvo muy mal eso Un, dos, go Ahí está, vamonos de volada Hay que irnos rápido Chaves Y si pasa chicos Ay, ay, ay Tiene Star chicos A ver si no me intenta machucar con ella Ay, ay, ay Ahí está, lancemos eso hacia adelante Vamos con la piedra esa Vamos con la piedra, vamonos Ay, ya voy con el lag También hay Exactamente ahorita que vengo yo en curva Tiene que haber lag Si, exactamente Ahorita que vengo yo aquí en curvísima Tiene que haber lag Quien cayó el mono, ojalá Si, si fue el mono A ver, a ver, a ver Yo creo que el viene por aquí A ver, a ver, a ver, a ver Mmm, ahorita esta vez se la lancé a propósito chicos Aunque también fue una suerte que le pegara Y, sí, también debo reconocer que fue suerte Ay, desaparecete PH Sí, desaparecete porque si no te lo aviente Entonces, sí Uta A ver, vámonos, vámonos, vámonos Ay, esa cosa Verden tuvo que pegar a mí Pero ahorita Con un poquito de suerte Quizás me logra superar chicos Ay, no, ya no Porque ya es el pain all up Un momento No inventes ¿Qué onda con esa cosa? Ah, lo bueno que sí te atoraste PH Pero Lo bueno que saliste de ahí Quítate todas Inutilus Mmm Ahí está A ver Oye, no inventes ¿Qué onda con todos van a la velocidad de la luz? ¿O qué? ¿Cómo no puedo alcanzar a nadie? Un momento No puedo alcanzar a nadie ¡Va! No pude Ah, genial Allá va el de ese Bowser A ver, a ver, a ver Vamos a ver si me ha dejado Algo el de ese Bowser A ver, a ver, a ver A ver, a ver Rebásalo, rebásalo Rebásalo Un punto por lo menos Un punto por lo menos Ahí está Jeje Jeje Pues bien No pude No pude alcanzar a ninguno chicos A pesar de que me dieron dos estrellas Lo que pasa Que todos también se actualizaron De acuerdo a la rapidez Que llevaba este amigo Sí Y por eso ya no se pudo hacer nada Oye ¿Qué puntería para qué Eso porquería me pegaraba? Recuerdo haberla lanzado al vacío Ah Un, dos ¿Sí es cierto o no? Al vacío fue donde la aventé Uy, sí es cierto ¿Cómo es que me rebotó y me pegó? Ah, no sé chicos No tengo ni idea No tengo ni la menoridad Ni grande Ni pequeña chicos Ah, esta cosa es capaz De que se regresa Y me pega Vea Así deberías esquivar Las conchas verdes Y más cuando estás A punto de A punto de caída Pues sí Me llegó Ahí ya está Esta cosa No llegó Estás a regresar Porquería Te regresa Ira, ira, ira Vete pa' delante Cosa No te mandes regresando Te me regresas Sí, eso obviamente Eso es letal Yo ya me voy Yo no sé Eso mero Haz mini trupeas Eso Así bebé Así hermosa No escribe signos Por favor No escribe signos A ver, ahorita yo Llevo una ventaja Chida Pero Oye, dale A ver, ojalá Si tuvieras puntería Para los Para los signos PH Así como latinaste La flor Eso Así Atinarle un signo Digo, no sé Para qué va a ser útil Pero pues Pichu Ahí está Bien Pues ya llegué Oh my god Uy Ese toad Toad El toad No sé Tropoku Y le gana Se alcanzó A salvar Bien Pues sí Es como quedamos Chicos Bien Sí Ahora ¿Qué pasó aquí? Bien Empezamos entonces Ahora sí chicos Al siguiente nivel Que es justamente La siguiente copa Esperemos que se pueda jugar Para ganar Para poder La copa La copa Se debe de poder Se debe de poder Esperamos que así sea Juguemos con él Juguemos con Black Beeper A ver A ver A ver que nos depara El destino Bien 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 Ajá La verdad que Estuvo desafiante Chicos Muy Muy perfecto Muy desafiante Y a mí Y a mí me Otro Sí la verdad Sí me afectó Mucho chicos Esa caparazón Yo recuerdo Haberlo lanzado Al vacío ¿Cómo es posible Que me golpeara? ¿Qué onda? Algo no cuadra Algo no anda bien aquí Pues no sé chicos La verdad No tengo ni idea Congratulations Yeah Pidgey the winner Bien chicos Vamos a continuar Lo voy a decir Al 58 Diable Soul Bien Pues vámonos entonces Chicos Una vez más 150 CC Yo gocearé Princess Peach Él elige ser Un Big Riyoshi Y ahora sí Vámonos a la Star Cup Bien Bueno chicos Pues vamos a ver Qué nos depara El destino En esta ocasión Esperemos que no Vámonos a Yalakmi Descindamos Un Dos Go Ahí está Seguario siempre Me tiene que detener Chicos Siempre Lo ponen enfrente A mí No pueden poner Otra cosa No le voy a ver Y a ver Yo no puedo A ver, a ver, a ver, a ver Sí chicos, en esta ocasión se lo quería aplastar Porque... Está crítico chicos, está crítico Está difícil el game Bien Me dieron estrella chicos Yendo en segundo lugar La verdad que eso es muy novedoso chicos Eso es muy nuevo Que el todo me venía molestando No me gusta que me molesten Ay, ojalá me le hubieran dado otra cosa Para eliminar al Mario Que dejara de molestar Ahorita te paso al Mario, vale Ahorita te paso al Mario Yoshi Para que lo proceses Y le digas que... Y le diga que... No, no le digas nada A ver Él tuvo problemas, no sé, con algo chocó chicos Y por eso ya no viene acá adelante A ver Así es Ahí está Ahí está Ay, ese Mario no se deja Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Vámonos de una a la otra Y de volada Ahí está ¿Dónde vale ese Mario? Ah, genial No sé Aparentemente que está chocó conmigo Y se fue por allá No lo sé Pero dejamos esa cosa ahí Podría ser de muchísima utilidad Sumero Pimba o Buddy A ver aguas con él Más Ah, pues Toad Creo que se quitó solo Sí Sí, aparentemente él tuvo problemas El DC El Toad Ah, no Que va Al contrario Ahí viene todavía Ahí sigue con vida El DC Toad Sí A ver A ver A ver A ver Eso mero Lo bueno que hice Dos turbos ahí Chico Con esa curva Ahí está Bien Bien El DC Toad Viene atrás Eso es bueno Que no viene conmigo Pero luego Sí Luego sí Ya se viene conmigo A ver A ver A ver Ahí está Eso mero Esa cosa sí viene Contra mí Chicos Y se va a trepar El Bordo A ver Magnífico Si algo malo Llegar a suceder Pues ya tengo Con qué protegerme No 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 le tengo miedo A la muerte ahorita No O sea Bueno Me refiero a Esos tres Caparazones Colodaus A ver Bueno Vámonos A la cien Modo invisible Crash no está No existe Ahí está Bien 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 Pues es como quedamos Chicos Uy 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 Apenas llevo Tres puntos Chicos Apenas llevo Tres puntos Bien Plagestad Plagreset Ahí está Sí para eliminar El acto Chicos Que hay hasta el momento A ver Un Dos Wow Hay aguas Con esa cosa Aguas Con aquella otra Que luego Salen con Sus cosas Raras Ahí está Unos Con cuidado Y curia Con cuidado Y curia Al pasarle Yoshi Quizás me den Un ítem Bueno De esos Que a mi Me gustan Que me den Sí De esos Que son Mis favoritos Ahí 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 Alcancé A obtener Ítem Chicos Pero aguas Con el De este ¿Saben qué chicos? Mejor me voy a esperar a que esa cosa me golpee Sí Z 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 A ver A ver A ver A ver A ver A ver No No alcancé a ser mini turbo Chicos No Ah ya chocé con el pingüino Ah no No Es que pensé que iba a chocar por el lag Chicos Sí Lo vi muy enfrente a mi Dije yo no Puede ser verdad esto Y eso tampoco puede ser verdad Chicos Mmm A ver A ver A ver A ver Oh genial Magnífico Nunca llegaron esas cosas Chicos No sé Quizás a lo mejor se fueron al océano No sé chicos La verdad Ahí está Lo bueno que pude pasar por ahí Él tuvo allá problemas Quizás con una banana Desconozco Pero él tuvo problemas Te voy a dejar esa cosa ahí Podría ser del chilichi Aguas con los pingüinos A ver Tú laquito Déjame ver Si no No veo nada Y no sé ni por dónde voy Si no A ver A ver A ver A ver Es que todavía falta el último nivel Chicos Todavía falta el último nivel O sea Tengo que desempeñar muy bien aquí Porque falta el último nivel El último nivel Es un problema Pues sí Es el nivel del Del Bowser Y eso me preocupa Chicos Me preocupa Me preocupa Me espanta Ah genial Eso le pegó Al Al Toad A lo mejor ya no Si no me voy Para el océano Y entonces sí A ver Vamos 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 Gánale 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 Tú puedes Tú puedes Tú puedes Somero Aguas con esos giros Si no se pasan Y se van por allá Así Oh Genial Wow Pues ahí está Chicos Oh My God Wow La verdad que Muy Muy bien Chicos Muy bien Esa Esa Ese segundo lugar Chicos La verdad Estuvo Muy Muy genial Bien Vamos a continuar Chicos Iniciamos A la voz De Un Dos Wow Ahí está Lo bueno que Estoy saliendo con Turbo Chicos No sé Ni por qué va Pero lo bueno que estoy saliendo Así Ay Pea Se atrapa algo Pea Crash Que a aquel le pueden dar Cosas buenísimas Ahorita por fortuna Dieron esa cosa Pero Bien le pudieron dar Otra cosa distinta Picshu Picshu Bien Mi rigor Lo malo Es que estoy atrapando Ítems Chicos Lo malo Picshu Ay Ya Es que aquel Ya me lo armaron Chicos Ah Lo bueno que Se sacrificaron por mí Gracias a aquellos Que se sacrificaron por mí Que dieron Su 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 carro Por Por ph Aclaro Tengo que agradecer Chicos A ver Alguien más que se ofrezca Tu bananilla Bueno Está bien A ver A ver A ver A ver Esa cosa Pues según yo No viene Chicos Pero no sé Virgo A ver A ver A ver Ahí está No inventes Pura suerte Pura suerte Chicos P.h P.h No cabe duda P.h No cabe duda Que estás Tontita P.h Supone que ese hongo Es para acelerar Pero en vez de acelerar Más bien me frenó Y ya no viene nadie Chicos No viene nadie Absolutamente nadie No viene nadie Y él ya envió Esas cosas Ojalá me impacten En caída A ver si no la completan El guiso A ver A ver Es somero Pues sí A ver A ver A ver A ver A ver Ahí está Ahora ¿Qué onda P.h? Botón izquierda No funciona Botón izquierda Por favor Sirve Y funciona Por favor Reacciona Que te ocupo Necesito que estés Funcionando Necesito que estés Al tiro Aquello Aquello Ya empiezan A tener Participación Chicos Si Ha de ser Porque Nosotros Nos retrasamos Mutuamente Y eso Obviamente Eso es bueno Chicos Es bueno Para mí Ah Genial Que bueno Que me dieron Esas cosas Estas no me Afectan Bien Actualmente Bueno Pues vamos Simplemente Para adelante ¿Veas? Bien Hay P.h. ¿Por qué saltas? No brinques P.h.h. Si puedes dar las curvas Un poquito Menos Pronunciadas Pues estaría bien Ahí está Virgo Ahí está Ahora ¿Qué onda Con ese Toad? ¿Qué onda? Lo voy a poner Aquí Toad Lo voy a responder Royal Raceway Raceway X2D Vamos en Royal Raceway Si Bien Ah Genial Chicos Pues ya aparentemente Ni a él Ni a mí Nadie Nos va a ganar Ya nuestro lugar No nos los quitan Y eso es realmente Muy bueno Bien Bien Pues vamos entonces Chicos Aquí hay que tener Un mundo de curia Un Dos Wow Este es el nivel Chicos Que yo tenía Si Y bien Chicos La razón Pues es justamente La dificultad Que tiene Ah Si Chicos Ese es el problema La dificultad Que tiene ¿Dónde está? Venimos jugando A ver Ah Bueno Es el Wario Que deje esa cosa Ahí Entonces Si Él ya se está Adelantando A ver A ver No habrá una forma De A ver si no Lanzas esa cosa Hacia atrás Y a ver si no Me pega Peax Orídate Por favor Orídate Orídate Por favor Peax A ver Por favor Atrapa algo Peax Ni siquiera Para deshacerte Del ese Mario Ahí está Bueno Ahora sí Que Te puedes Deshacer De él A ver si esa cosa Se mete No No se metió No se metió Chicos No se metió Ahí está Esa cosa Va a impactar Al de ese Yoshi Y eso es bueno Porque iba Muy adelante Ahí vamos Con ese Mario Ah genial Gracias Mario Por quitar Tu propio Tu propia Esa cosa Que lanzaste A ver ahora A ver A ver A ver A ver A ver ¿Por qué Por qué Yo quedé Muy atrás No sé Chicos No tengo Ni la menor Idea Ay Dios Mío ¿Qué onda Con el TOA Según mismo Los cálculos El TOA Pues ya Ya Adiós TOA Todavía murió Chicos No Que más No ha muerto Aún sigue ahí Con vida Si Aún sigue ahí Con vida Chicos A ver A ver A ver A ver A ver A ver Aguas 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 Y hay que tener Mucho cuidado Chicos Y un cuidado Colosal Si A ver 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 Puta Se cayó Y no puede ser Y luego Ahorita Antes que yo Ay Yo otro poquito Me caigo yo también Chicos Ahí está Oh Genial Pero el juego Le ama El juego Le ama Chicos Le voy a poner Wow Luki Luki X Luki es como Suertudo ¿No? Si Bien Pues así es como Quedamos Chicos Bien Pues ahí está Chicos Hemos Terminado La copa De La que está La que está La copa De Esta que copa es Ah Es la Star cop Así chicos Hemos terminado La copa Star Estuvo Complicada Chicos Si La verdad Ay Ay Pues sigue la última Chicos Sigue la última La copa De La última Chicos La última Y nos vamos La 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 Special Cop Chicos Es la Que sigue Bien Carrera Loca 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 Y si chicos La verdad Que si fue una Carrera Loca Ya Pichite Winner Ahí está Vámonos Entonces A la última Chicos Le voy a poner Aquí Un XD Yo seré Princess Peach Si la verdad Que si estuvo Bien Loca Esta carrera Bien Bien Chicos Sin más Que decir Comentemos Bien Iniciemos Entonces A la voz De Un Dos Go Hago Un S Wario Porque el S Wario Luego me deja Ahí A esta cosa Va acelerado A A Cuidado Chicos Esta cosa Va acelerado Ay Pech ¿Por qué Chocaste ahí Con esa Cosa Aira Ya vienes Casi En octavo Ay Aguas Con todos Aquellos Monos Adelante Pech ¿Por qué Estas dos Vienen Hacia Acá Hacia Mí No 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 Veo ¿Por qué Deben Venir Hacia Mí No Ahí está Vámonos 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 Ahí 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 Otro poquito No llego Chicos Otro poquito Uy Chales Este Yoshi Tuvo Troubles Y ahí No va a poder Salir Tan Ráp Fácil A ver ¿Dónde Irán Aquellos Necesito Eliminar Aquí Necesito Eliminar A ver A ver A ver A ver A ver Ay Pech Vas Brincando Ahí A ver A ver A ver A ver Pech Por favor Vete Rápido Pech Rápido Rapidísimo Hay Pech ¿Era? Hay Pech Por favor Atrapa Signo Hay Pech Puntería Inmensa Y colosal Que tienes Para esquivar Signo Pero para Capturarlos Hay Llegamos Esa cosa ¿Dónde Viene? ¿Dónde Viene Esa cosa? Si es que Viene Uy Chales Aquell Se cayó El mono Va en primer Lugar Va Salía El enemigo Se cayó Chicos ¿Tú qué Wario? A ver A ver A ver A ver A ver A ver Ay Pech Para adelante Pech Para adelante Por favor Cruza 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 Somero No sé Qué pasó Con el mono Chicos Aparentemente El mono Tuvo un problema Sí Aparentemente El mono Algo le pasó Lo bueno Que logré Impactarle Ahí Con mis Conchitas Chicos Sí Los caparazones Colorados Pues ahí está Chicos Este nivel Si está Complicadísimo Porque va a Capar Rápido Bien ¿Qué sigue Chicos Ahora? Ah La casa De Yoshi Bien Pues todos Comencemos La voz De Uno Dos Go Ahí está Vámonos 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 Ahí está Dejemos Esa cosa Aquí Podría Ser De Uchilichi No sé Quién Caería Pero Sé Está Bien Que le ha Caído A ver A ver A ver A ver A ver A ver Uy Ya Hemos Unas Cosas Pegando El Mismo Y entonces Sí A ver Voy a dejar Esa cosa Aquí Podría Ser De Utilidad Para Que Alguien Se Caiga Espero No Ser Yo Uta Pichu Pichu A ver A ver A ver A ver A ver Saben chicos Ya van varios Vanzamas Los que me Protegen De rayos Chicos Sí Si ya van Varios Chicos Entonces Yo creo Que sí Es importante Usarlos Bien A ver A ver Es donde voy a dejar Esta cosa Chicos La voy a dejar Allá Cerca Del 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 Huevo Bueno Más bien Por detrás Del huevo No Aquí La voy a dejar Quien El que venga Por ahí Chicos Probablemente Caiga en esa Cosa A ver Voy a dejar Esta cosa Aquí Oye Mi signo Que puse Que onda Quizás Ay 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 Que no se cosa Que luego Se retornan Golpean a uno Sí Chicos Golpean a uno Y eso Obviamente Esto es malo Yoshi Tuvo problemas A ver Aquí Aguas Con Uy Tuvo problemas Aguas Con El Plátano Este Que está allá Chicos Hasta Lancemos Aquella cosa Es otra Kim Viene aquí Escuche La voz De Bowser Ay 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 Bowser Pach ¿Por qué Te detienes Al 40 mil Por ciento Te puedes Detener Pach Mira Pach Te detuviste Al 40 mil Por ciento Pach Y dos veces Por el Bowser Que está gordo Sí Sí Bowser Está gordo Y me detuvo Él en qué lugar Quedó Usta Sexto Lugar Sexto Lugar Ese Bowser Me dejó Pasar Chicos Y yo Aún con estrella Tarde mil años En acelerar Sale Ah Vamos a ser Es Bubeado Ah Aún así Chicos No hay que No hay que Cuid Pues Puedes Ir No hay que Confiarnos Chicos Ese Bowser Inútil A ver Un Dos Wow Ahí está Vámonos Vámonos Con prisa Chicos Hay que Hay que Hay que Irnos Muy rápido Chicos Lo más rápido Que se pueda Que le irá a nadar A aquel De ese Yoshi Uy Otro poquito Y se Como cae Y eso hubiera Sido Malísimo Ay 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 Aguas Con esa cosa Que dejó Les Usta Aguas Con esa cosa Que dejó Les El mono Ahí Ahí están Cayendo Y mis Plátanos Va Que yo dije Un montón De plátanos Ahí Ay Monito Tienen que Ser Los dos Gordos Vean O los tres Gordos Incluyéndoles El Wario Los Latosos Del día Ay No hay una Forma De deshacerme De ellos P.H. ¿Con qué Te resbalaste P.H. Tardas En acelerar Tardas En acelerar No puedo creerlo P.H. Bueno Ya Uno De esos Ya Uno Menos ¿Dónde Vendrá Ese Bowser ¿Dónde Vendrá Ah El Bowser Viene Hasta Por allá Ah Genial Esa Cosa Lanzada En Tiempo Adecuado Podría Ayudarme Contra El Mono Si ¿Dónde Vas Wario? Si Me Podría Ayudar Contra El Mono Porque Se Supone Que Contra El Mono Si Va Pero Pues ¿Dónde ¿Cuándo Irá Pasar? Ese es el problema ¿Cuándo Irá Pasar? ¿Cuándo? Ah Genial El mono Se estuvo Solo Pero Se hizo Invisible El mono Y eso Obviamente Es un Problema Es un Problema A ver Eso Mero A ver Vámonos Vámonos No Inventes Esa Si Llegó Y La Otra Tardó Mil Años En Llegar No Inventes How Is Posible How Is Posible La Otra Nunca Llegó ¿Qué Onda? La Que Es Contra El Enemigo Nunca Llega Y La Que Es Contra Mi Es Es De Voladísima Llega ¿Qué Onda? ¿Qué Onda? Y Nunca Llegó Chicos Que Barbaridad Hubiera quedado En Primero Si No Hubiera sido Por eso Esa Concha Azul Pues Si Esa 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 Normalmente Los Los Regeneran Al Instante A ver Veamos Ay Bendito Wario Acumulan Los Puntos En El Mismo Mono Es Fácil Que Wario Lleve Tantos Puntos Lag Stat Lag Reset Lag Stat Lag Reset Ay Me Invented Lag Stat Lag Reset Un Dos Dos Gobos Tampoco Wario Quítate Wario Ay Bendito Lag Bien Ahora Vámonos De vuelta A ver Espera Voy a cerrar El navegador Salir Ahora Vamos Ahí Está Yo Sospecho Que Esto Es lo Que Está Generando Lag A ver A ver A ver Ahí Vamos Con El Perro Ase Uy Uy Virgo A ver A ver Hay que tener Un buen De cuidado Chicos Dejemos Esta cosa Ahí Genial Que la Tine A ver A ver A ver A ver A ver Es que Pues así No puede No jugar Bien Miren Nada más Un juego Se pausa Cada Cinco Segundos No Es mejor Un juego Fluido Así Fuego Chido Sin lag Y ahorita Si el problema Soy yo Chicos ¿Dónde Vendrá Ay Bendito Lag A ver A ver A ver A ver Hacemos Esto Hacia Atrás Ay Bendito Lag Si Chicos El lag Super Super Malo ¿Quién Quería Chicos No Sé No 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 Sé Quien Quería Chicos Pero A ver Acércate Al mono Golpea Al mono Y ahora Lo golpearé A él Vámonos Vámonos Por un lado ¿Quién Lanzó Esa cosa? Picsu Picsu Hay algo Con ese perro Inútil Sale De la Nada ¿Dónde Vendrá Esa cosa? Si viene O no Viene Lo que No ¿Dónde Es momento Dejar Esa Banana Ahí Si Picsu Este Wario Tuvo Problemas Va Si Si Este Wario Tuvo Problemas Y eso Es bueno Ahorita Wario Es el Problema Va Si Wario Es un Problema Mayúsculo Chicos Si Ya llegó Otro poquito Y hago Doble Ah Y PH Espero que Así esquives Plata Nos da Por favor Ay ¿Por qué Le dan Esta? Ya le dieron Varias Estrellas Y a mi Lo único Que me dan Es un Perro Eso es lo Que a mi Me dan Si no Ah Y aquí Vienen Esos dos El Gorila Y el Wario A ver Ay Perch Así Deberías De esquivar Los perros Perch Así Como esquiva Signos Ah Mira nada Más Donde va El Si Ay Por el Mismo Signo Te fuiste No Creerlo Genial Lo bueno Que lleva Por el Otro Lado Bien A ver Seguario Seguario No puede Ganar Chicos No No puede Ganar Si Yoshi Gana No hay Problema Pero Seguario No puede Ganar Ay Pech Ya esquivaste Como tres Signos Pech Y como El perro No lo esquivaste El perro También se esquiva Pech Vamos 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 Por un lado Antes de que Ay Ay Pared Déjame avanzar Por favor Ahí estamos Con Curia Puchale A ver si No le pegan A el mismo Yo lanzaría Otra Para atrás Genial Que bueno Que le pegó Al mono Oh my god Pura star Solo star Chicos Como lo ven Quisiera tener Su suerte Pura estrellísima Le están dando Y pues Con la estrella Obviamente es muy buena Chicos Con un ítem Genial Agua Es con esa cosa Agua Es con esa cosa Que ahí viene Si no hubiera sido Por el lag Chicos Tal vez el lag Me ayudó Porque me Permitió ver A tiempo El El perro Que se acercaba Se Llega La cosa Ay Pech Teacher En esquivar Las cosas Pech Ay Agua Es con esa cosa No Pech No esquives Las cosas Esas Pech Por favor Y atrapa Algo Para que te Protejas Dejamos Esta cosa Ahí Vamos 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 No Vente Oh Purner Oh my god Oh my god No Vente Otro Poquito Y si me Rebasan Chicos La Estad La Reset La Estad La Reset Oh my god En que lugar Quedo el Chicos Quedo en Quinto lugar Uy Chales Bien Pues En esta ocasión Chicos Vamos a ver Los Los Créditos Estaría chido Que se pudiera Omitir Lo que es Esta Como La ceremonia Chicos Si Si se pudiera Omitir Pues por una parte Estaría bien Se ahorraría Uno Un poquito De tiempo Pero Pues Bueno Obviamente Va Cuando Uno gana Pues no está Bien que se omita ¿Verdad? Está bien que se vea Si Cuando uno pierde Pues si va La que se omita Ya Se pasa Lo siguiente Pues si Acumularon muchos puntos En En Wario Chicos Y supongo que En Donkey Igual El Bonzin Se Pugueó Creo que fue en el nivel Del 12 Yoshi Congratulations Ya Pichis The winner Bien Veamos Los créditos Welcome To Mario Cast Eso es lo que Dice Chicos Bien Pues ahorita Si Los estamos Viendo Chicos La 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 Pues si Está Complicado La Chicos La 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 Flag stat, flag reset Mmm, bien Mmm, me pregunto si algo más está usando el internet, chicos La verdad no sé, chicos Pero se supone que no, no debería algo más estar usando el internet Mmm, la, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la ¿Qué está haciendo el internet? La verdad no tengo ni idea, chicos No, la verdad no sabré decirles, chicos Bien, voy a conectar mi computadora porque Se está descargando La, 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 la La, 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 la Si es chicos Si chicos lo malo de que haya lag Lagestad lag reset Lagestad lag reset Hey you very good Hey you very good XD See you next game Dale chicos nos vemos Bye see you next video